El Balcón Real ofrece alojamiento en las Mercedes. Este establecimiento goza de vistas al jardín y alberga terraza y bar. Hay conexión wifi gratuita y también se facilita aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones disponen de televisión de pantalla plana con canales por cable, terraza o balcón y baño privado. Algunos alojamientos tienen zona de estar. Además, el establecimiento cuenta con recepción abierta las 24 horas. El Balcón Real se encuentra a 36 kilómetros de Granada y a 8 kilómetros de Managua. El aeropuerto Augusto C. Sandino se halla a 3 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.